y con la droga y esta vez traigo la versión de maquina porque dicho en 0.14.3 y bueno dirán pero esto ya se me traje bueno pues esta vez se las traigo con los aspectos de esta nueva versión ya todo desbloqueado como pueden ver los aspectos y como pueden ver están todos los aspectos desbloqueados bien es una pk que me lo han pasado y bueno pues le ha decidido traer para que ustedes también las tengan todas estas esquinas están muy épicas como pueden ver esta me gustó muchísimo vamos a ponernos esta y no simplemente trae estos esquinas bloqueados sino que también trae todos los demás como pueden ver trae todos estos todos estos todos estos todos estos y la verdad están súper épicos vamos a probarlo para que miren que se funcione en realidad también es aquí en un plano creamos el mundito y como pueden ver ya lo tenemos todo listo la verdad que está muy épico está como transparente este skin la verdad me gusta muchísimo y tiene como así partículas de lumbre saliendo de la cabeza mucho muchísimo la verdad y está muy épico la verdad mucho muchísimo o no poseen que siendo yo dejaré la peca de esta fantástica versión con todos los clientes bloqueados para que si ustedes se la quieren descargar si quieren tener todos los clientes bloqueados posiblemente se la descarguen y ya puedan jugar con todos ellos y la verdad están súper épicos los esquinas la verdad está lo recomiendo muchísimo que lo hagan ya que le gustará muchísimo bueno como ya les menciona en la descripción debo dejaré en de cara por si lo quieren descargar al igual que mi red social es mi twitter y mi facebook estarán en la descripción del vídeo también y bueno preocupa el corte pero como les iba a ser votado por favor de la cama mucho comparte con sus amigos para que no se lo pierdan y nos vemos hasta el siguiente vídeo chicos adiós y